Harrison Prada cayó gravemente herido en la terraza de su vivienda. Mientras el sicario, un hombre conocido con el alias del Indio, huía de la escena del crimen, los familiares de la víctima de 28 años se disponían a trasladarlo a un centro asistencial. Prada Vaca, de quien se conoció, había sido cobijado con una medida de detención domiciliaria, murió en este centro asistencial. Este sujeto tenía domiciliada por porte de superfacientes y porte de armas de fuego. Las investigaciones que tenemos es que posiblemente son retalaciones, llegaron a cometerle esto, homicidio a este sujeto por esas riñas anteriores que ocasionaron en carnavales. Los sicarios, de acuerdo a testigos, huyeron a bordo de una motocicleta de color rojo.